mire qué hermosa está realmente se sienten livianas ustedes pueden ver ahí el concreto por favor acércala se ve y se ve firme mis amigos estos son los moldes mis amigos para las bovedillas como ustedes pueden ver esta parte de acá arriba es para darle la figura esta que tiene ahí y por este lado esta de acá es para la muesca de abajo la que se asienta en la vigueta podríamos hacerla más profunda tal vez pero como la verdad es una muestra pues no le hicimos exacta también estuve pensando hacerlo de hueco inclusive aquí están las marcas de hacerle tres huecos pero decidí hacerlos enterizos macizos perdón porque me parece interesante no copiar digamos el modelo que hay de bovedilla en toda su totalidad sino hacer algo que diferente de algo para concreto celular entonces esto como ustedes pueden ver es un modelo sencillo la verdad son tablas de 56 centímetros y bueno vamos a ver cómo quedan nuestras bovedillas de mezcla normal acá ya esto tiene de litro y medio y después le vamos a agregar medio litro con el super clasificante este es el producto que vamos a usar para poder reducirle el litro y medio porque ustedes sabemos como pueden ver siete kilos de cemento estamos usando este cemento cemento allium corona cemento de uso general entonces a cada balde de esto vamos a ponerle 7 kilos de cemento y ya continuamos para proseguir yo les quiero decir mis amigos esta prueba es muy importante vamos a ver cómo funciona mis amigos si nos da si nos da resultado o si tenemos que agregarle un poquito más o un poquito más de agua vamos a ver ah 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 y 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 mis amigos esta es la la mezcla para 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 la bovedilla número uno tiene una densidad de 650 con la fórmula que ya le estamos pasando a los estudiantes del curso y 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 de esta manera quedaron nuestras bovedillas y ahora le vamos a dar su tiempo normal de fraguado y ya les iremos contando porque pues sabemos que nuestros amigos de México eh les interesará conocer este esta pieza eh de concreto celular artesanal y y y y y y y y ¿Se ve bien, amigos? ¿Se ve bien, amigos? Está espectacular, amigos, sinceramente. Vamos a montarla aquí para poderla mirar, apreciar mejor. Observen, mis amigos, miren. Qué belleza. Ese concreto se ve muy bonito, se ve fuerte, resistente. Esto que apenas tiene unas 20 horas de que la hicimos. Quizás todavía no completa 20 horas, pero se ve muy fuerte nuestra boberilla. Vamos a desengustar la siguiente. Como pueden ver, es muy fácil de desencofrar y queda parejita. No sufre todo. Usamos una fórmula muy buena, la verdad. Estoy contento con este concreto que se obtiene con esta fórmula. Esta fórmula va a estar disponible para todos los miembros del curso de concreto celular. Y no hemos tenido ningún problema para desencofrar, amigos. No debía haberle sacado los tornillos. No debía haberle sacado los tornillos. La falta de costumbre, tuvimos un pequeño error. No necesito ahí, pero nada, nada grave. Miren, qué hermosa. Está realmente, se sienten livianas. Ustedes pueden ver ahí el concreto, por favor acércala. Se ve, y se ve firme, mis amigos. Miren, nuestras bovedillas en concreto celular. Este, fórselo un momentito. Miren, mis amigos. 56, 56 centímetros. Este es el ancho que va entre vigueta y vigueta. Tiene 15 centímetros el alto. Si hubiéramos querido, lo hubiéramos hecho hueco, porque tendríamos espacio en esta parte así. Y así ven esta espectacular bovedilla. Realmente estoy muy contento, estoy fascinado con este resultado, porque se siente firme. Se siente fuerte, se ve a las claras que pasará todas las pruebas. Y bueno, es concreto celular, que no le pasa el calor, que no le pasa el frío. El ruido, muy poco. De manera que aquí tienen algo muy bueno. Bueno, vamos a ver cuánto pesa. Miren, 12 kilos 730 gramos. Y está recién desencofrada, está fresquita. Eso quiere decir que ella va a quedar pesando menos de 12 kilos. ¿Sabe cuánto pesa una bovedilla de estas de las de hueco? Pesa 20 kilos. De manera que cuánto se va a ahorrar usted de peso en su infraestructura? Son toneladas y toneladas. Además, miren. Como es concreto celular, van a tener disminución de ruido entre pisos. Y si es el último piso, van a estar ustedes protegidos contra el calor, contra las radiaciones del sol. Porque el concreto celular es así. Una vez más, mis amigos, miren. Qué belleza de pieza. Mis amigos mexicanos que construyen con esto van a estar súper contentos porque la verdad es una hermosura. Y lógicamente que después las vamos a probar poniéndolas en una especie de viguetas y vamos a probar su resistencia. Gracias. Gracias. Gracias.